Yo soy Patrick, buenas tardes por los riqueños. Hoy quiero dirigirme a ustedes para hacer un balance de la gestión desarrollada en el mes de septiembre y en lo corrido del año. Para el mes de septiembre hemos capturado a 13 ciudadanos por hurto calificado. Llevamos una captura por orden judicial, por concierto para detenir y hemos aplicado 42 órdenes de comparindo. En septiembre hemos realizado 62 campañas de prevención. Hemos hecho dos encuentros comunitarios. Hemos realizado actividades de acercamiento a la comunidad con el fin de evitar los delitos de mayor impacto en nuestro municipio. En lo corrido del año en la parte operativa llevamos 21 capturas, llevamos una moto recuperada, 5 armas de fuego incautadas. Hemos hecho dos allanamientos con captura y hemos incautado aproximadamente 260 gamos de superpacientes. Asimismo hemos impuesto 599 órdenes de comparindo. Y en prevención hemos realizado 680 campañas educativas. Hemos hecho dos encuentros comunitarios. Hemos visitado la zona afro, la zona indígena. Hemos trabajado de la mano con los campesinos en el plan cosecha. Y estamos articulados con la Alcaldía Municipal trabajando de la mano con la comunidad y para la comunidad. La Universidad Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos.